Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford, de este especial Ford Mustang Mach-E que se va a subastar por la mismísima marca Ford con fines benéficos y es un one-off de homenaje. Bueno, se trata de una unidad que rinde homenaje a las mujeres pilotos que participaron en la fuerza aérea estadounidense durante la segunda guerra mundial y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la marca del óvalo azul, o sea Ford, creó un one-off bastante especial basado en su modelo Mustang Mach-E que no va a ir destinado a ningún comprador en cuestión porque será subastado con fines benéficos en una subasta que tendrá lugar este mismo jueves, o sea mañana en la exhibición aérea AirVenture de la Asociación de Aeronaves Experimentales, la EAA. Precisamente en Oshkosh, en el estado estadounidense Wisconsin, se trata de un coche creado en honor a los humildes sacrificios de un grupo de mujeres pilotos perteneciente al servicio de la fuerza aérea del ejército estadounidense. Bueno, diseñado por la mismísima Ford, este Mustang Mach-E especial posee un esquema de pintura personalizado con insignia militar es inspirada en los aviones de guerra que fueron pilotados por aquellos voluntarios, las cuales fueron unas mujeres pilotos del servicio de la fuerza aérea que volaron casi todos los tipos de aviones militares durante la segunda guerra mundial porque cada día uno de ellos salía de la fábrica de todos los Estados Unidos. Como sabemos, este vehículo posee unas insignia del mencionado en las dos puertas, el logotipo de las alas en el capó y en los pasos ruedas, así como el número 38, aquellos voluntarios que murieron en servicio a su país y en la parte frontal y en el parachoques o paragolpes, como quieran decirle, posterior, trasero, esto también hace acto de presencia en la sección interior. Bueno, por su parte, Jack J. Pelton, quien es el CEO y presidente de la junta de la EAA, esto fue lo que dijo, fue difícil, no, Ford está ayudando a construir la próxima generación de aviación a través de su apoyo a EAA y AirVenture y de Gatering. Este proyecto no solo será un punto, no, un punto culminante del de Gatering, su impacto ayudará a la EAA a ayudar a adultos jóvenes que están persiguiendo su propio sueño volar. Bueno, esto es lo que dice Kristen Kinnan, quien es la diseñadora de Ford que trabajó en este proyecto, cuyas declaraciones son estas. Fue difícil no llorar un poco mientras dábamos los toques finales a este vehículo. Nunca antes había trabajado en un proyecto conmemorativo, conmemorar a este grupo de mujeres a través del diseño del vehículo fue un honor. Bueno, la ganancia de esta subasta van a respaldar la iniciativa de la EAA de brindar a las jóvenes mujeres y a los jóvenes desatendidos más acceso a una carrera. En la industria de la aviación, Ford apoyó la AirVenture durante más de dos décadas y donó 12 coches de alto rendimiento personalizados con temas de aviación, recaudando un total de más de 4 millones de dólares, aunque esta es la primera vez que la marca automotriz del óvalo dona un vehículo completamente eléctrico. Y bueno, con este vehículo, Ford quiso acordar de un colectivo que nos fue reconocido inmediatamente como personal militar activo desde 1977, cuando a los pilotos se les otorgó el estatus militar retroactivo. Este grupo de mujeres piloto tenía la tarea de transportar aviones de guerra a las bases del ejército estadounidense en todo el planeta para usarlos en combate. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.